Donovan Carrillo se convirtió en el patinador y primer mexicano en clasificar a la final de un torneo mundial. Carrillo destaca que practicar esta disciplina en México conlleva varias complicaciones tanto a nivel económicos como social. Su incursión en esta disciplina ha sido complicada, pues la gente tiene muchos prejuicios respecto al patinaje artístico y esto ha significado una traba para el crecimiento de este deporte a nivel nacional. El joven mexicano fue campeón junior de patinaje artístico en la temporada 2014-2015 a nivel nacional, lo que lo catapultó a asistir a competencias internacionales en representación de nuestro país, siendo el campeonato mundial senior en Milán 2018, en donde obtuvo un puntaje de 68.3 en el programa corto y 132.3 en el programa libre, para un total de 200.76, con el que se ubicó en el vigésimo segundo puesto. Actualmente el jalisciense se está preparando para seguir compitiendo en eventos de talla internacional que le ayuden a conseguir puntos para mejorar en la tabla del ranking mundial, para de esta forma lograr la calificación directa dentro de los primeros 24 lugares para el mundial de patinaje en 2021. Con información de Rafael Fernández, Notimex.